En esta ocasión les hago la invitación a este evento que se hará sobre la Bitcoinización de El Salvador. Una buena noticia. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y esto será el día de mañana, 22 de junio. Estos son los horarios de acuerdo a los distintos países para que tomen en consideración cuál se adecua a su hora local. Vamos a tener como moderadores a María José Salinas y a Elmiro Cantú, que es un conocido del canal, que les dejo un enlace en la descripción o enlaces a sus redes o formas de contacto. Se ha transmitido por MexLibertario en Facebook, México Libertario. Los invito a que se den una vuelta, les voy a dejar el enlace en la descripción. Y bueno, también quiero mencionar, antes de ir con los ponentes, que mi próximo video es desde mi perspectiva, o sea, así como que muy en frío, de cuáles son los retos, o qué tan factible es la aplicación del Bitcoin. O sea, imagínense ustedes llegar a la tienda y pagar con Bitcoin. ¿Qué implicaría? ¿Cuáles son los fines prácticos? Va a ser el siguiente, que va a estrenar ese mismo martes, pero más temprano. Así que estén atentos y igual. Yo vi un par de cosas, me gustaría que ustedes me compartan que vieron que yo no. Porque así nos deja bastantes preguntas, ¿no? En el aire. Y bueno, los ponentes serán Javier Bastardo, organizador de Satoshi en Venezuela. Martín Lidwak, abogado y especialista en fiscalidad internacional. Mauricio Ríos García, economista y asesor de planificación patrimonial. Y José Rodríguez, inversionista y director de Blockchain Land. Así que los esperamos. Si tienen la oportunidad, sería bien interesante que puedan acudir en vivo. Y bueno, básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?